Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañan a esta hora de la tarde a través de nuestra señal online en www.bomberos.cl. Estaban ahí, ingresaron, vieron nuestra nueva web y se pudieron dar cuenta que abajo al final estaba nuestra señal online. Así que, bueno, nos encontramos acá en el puesto de comando donde está trabajando en conjunto Usar Bomberos de Chile con Onemi. Se acaba de ir hace pocos instantes Ricardo Toro, que estaba viendo el balance que se ha hecho en estos últimos días aquí en la zona de Villa Santa Lucía. En total son 68 bomberos Usar los que están trabajando en el lugar, 28 bomberos locales y PDI, GOPE y también el Ejército. Vamos a pasar a revisar unas imágenes de lo que fue la llegada de este grupo Usar, que vale contar que llegaron de relevo a los Usar o Sorno que estaban trabajando en el lugar desde el sábado 16 de diciembre. Vamos a pasar a revisar, como les digo, estas imágenes donde cuando llegaron salieron del grupo 10 de la FACH estos 68 bomberos Usar que están trabajando en el lugar. Luego llegamos acá al aeropuerto de Balmaceda y luego se trasladaron acá hasta el sector de la Junta donde está el campamento donde están alojando. Vamos a pasar a revisar las imágenes de los grupos Usar. Vamos a pasar a revisar las imágenes de los grupos Usar. Vamos a pasar a revisar las imágenes de los grupos Usar. Vamos a pasar a revisar las imágenes de los grupos Usar Y luego llegamos a explorar las imágenes de los grupos Usar. Vamos a pasar a revisar las imágenes de los grupos Usar. Venga, puede. Vamos a pasar a revisar las imágenes de los 수ar. Vamos a pasar a abrir el sistema de transporte. Vamos a ir al ligne. y Vamos a hacer la revina Permiso, permiso, vamos a subir un poquito la ropa Permiso 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sólo nos quedan dos generadores fuera de nosotros? ¿Estamos? ¡Esperjense la boca! ¡Esperjense la boca! ¡Mirate! Buenas tardes, señores voluntarios, señoras, señoritas voluntarias Muchos no me conocen, soy Cecilia Aro, Presidenta de la Región de Aysén Quiero darles la cordial bienvenida a esta región que ustedes se podrán dar cuenta Yo sé que tienen mucho frío, pero vienen con hartas ganas de ayudar Agradecerles obviamente la ayuda Yo sé que para nosotros los bomberos de Chile, por supuesto Primero que todo es la ayuda solidaria, la cual ustedes van a ir a brindar Si bien es cierto, ustedes saben a qué van Pero lo importante es eso, agradecerles en nombre de la región Agradecerles obviamente por la comunidad, por la gente que realmente los necesita Y estarlo a seguir adelante, yo sé que es una fecha un poco difícil Pero bueno, ustedes saben que los bomberos de Chile no tenemos fecha, no tenemos frío No tenemos en realidad todo por ende Siempre vamos a estar dispuestos a ayudar a quienes nos necesitan Que en este caso es una comunidad que es Villa Santa Lucía Así es que sin más preámbulos, señores, les deseo lo mejor Cuídense, recuerden que les esperan su familia Recuerden de que no queremos ser héroes Sino salvar obviamente y ayudar Y en este caso valga la redundancia poder apoyar a la gente de Villa Santa Lucía Que tienen la esperanza en los bomberos de Chile Que están puestas la esperanza en ustedes obviamente Y no perder la oportunidad de felicitarlos Porque se han acreditado de forma internacional Que eso es un orgullo para cada uno y cada una de los bomberos de Chile Así que señores, que les vaya muy bien, buen viaje Y que vuelvan todos sanos y salvos obviamente a sus casas Así que, muchas gracias Hablábamos también, antes de irnos a las declaraciones de la Presidenta Regional De lo complicado que han sido las precipitaciones que han caído en la zona Hablamos de más de 35 milímetros de agua Lo que dificulta las labores de rescate para los grupos USAR bomberos de Chile Tanto bomberos locales, GOPE, PDI, ejército que están trabajando en el lugar Para hablar más de eso y que nos expliquen Cómo se están realizando las labores de rescate En qué implementos tienen Y cómo están trabajando en sí en terreno Estamos con Carlos Constanzo Líder del Grupo USAR Que nos va a contar un poco más acerca de esto Buenas tardes Hola, buenas tardes Si nos puede contar, claro, de qué se han tratado esta búsqueda Cómo están dividiendo los sectores Hablan tres manzanas completas cubiertas con barro Sí, efectivamente Primero que nada Comentar que el tiempo no nos ha ayudado mucho Han caído, como dijiste tú 35 milímetros de agua Lo que deja el barro bastante más imposible Que los equipos sean Y parte donde el barro tiene cuatro metros de altura No podemos arriesgar nuestra gente a ese tipo Esperando que se solucione Hemos sobrevolado algunos drones Para tener fotos Y un poco más de Tener claro el área que tenemos que trabajar Porque no podemos acceder Tenemos búsqueda técnica Tenemos unidades caninas Trabajando de bomberos de Chile Trabajando en el lugar Tratamos de llegar a áreas Que levantablemente no hemos podido entrar Por el tema de la helicostrucción Que hay del agua Eso a grandes rasgos Tenemos 88 equipos USAR Perdón, bomberos USAR Trabajando en el lugar Y en total 111 rescatistas En las tres zonas de trabajo que tenemos ¿Y cómo se ve el panorama? Me dice que la lluvia ha afectado bastante Ha sido más complicado Me imagino en poder Porque hay cinco metros de barro Aquí en las calles O sea, aparte del barro Ahí tuviste la cantidad Tú tú estás en terreno La cantidad de árboles y basura Trajo muchas casas para abajo Hay mucho material sólido Pretendemos hoy día Meter más maquinaria Para poder encontrar Las posibles ocho víctimas que nos faltan Bueno, y si nos puede contar también Bueno, todos estos grupos Que están trabajando acá Están divididos en tres, ¿verdad? ¿Y ahí qué función cumple cada uno? Bueno, cada patrulla Fue dividida Con un jefe de sección Con un jefe de operaciones Y sus encargados de seguridad Cada uno tiene una misión específica Tenemos designada parte Donde van a estar víctimas Posibles víctimas Y las tenemos súper claras Así que queremos En el momento Descartar esa posible víctima Y lo ideal es Entregarle la tranquilidad A la familia El director Si bien ya habló De la búsqueda canina Que vuelva a repetir eso Que nos cuente de nuevo Lo del perrito Le llama bastante la atención Bueno, son perros de trabajo Que tenemos los equipos USAR Que están designados Para la búsqueda de personas vivas O de personas muertas Dependiendo de lo que Lo hayan preparado Andamos con un ejemplar Que busca personas vivas En el tricto rigor Y un ejemplar para personas muertas Y aquí si nos pueden explicar Un poco Qué es lo que está haciendo Tanto USAR Como ONEMI En este sector Bueno, esta es la carpa De comando que tenemos También el área de RDC Donde se reciben todos los trabajos Nadie va al lugar Del sitio del trabajo Si no se ha pasado por acá Tiene que haber un control De la emergencia Tenemos el área De administración De nosotros Donde está Mi jefe de planificación Acá en el lugar Está mi gente De comunicación La gente de ONEMI Y este es el puesto Comando total Del sitio del trabajo Bueno, ¿Cuántos días Se puede esperar Que van a estar ustedes? ¿Se necesita relevo? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo se ve el panorama? Bueno, nosotros Dependemos directamente De la ONEMI Ella decide Si queremos relevo Nosotros Nosotros vamos a seguir trabajando Hasta los días Que nos corresponde Quería ser el día 26 Y si hay que hacer un relevo Eso lo decirá La autoridad competente Pero Bomberos de Chile Está a disposición De trabajar Cuando la autoridad Lo requiera Perfecto Bueno, agradecimos Aquí a Carlos Constanzo Líder Grupo USAR Que estuvo con nosotros Contándonos un poco Sobre este panorama Que se vive aquí En Villa Santa Lucía Bueno, vamos a pasar A escuchar ahora Las palabras Del director nacional DonEMI, Ricardo Toro Quien conversó Con nosotros Ayer en la tarde Y nos contó un poco El panorama que se vive En donde están alojadas Las familias Y cómo ha afectado Un poco esta búsqueda Y cómo han ayudado Los grupos de bomberos Que están trabajando Va a permitir Redoblar los esfuerzos Ahora También se redobló Los esfuerzos Y que yo creo Que en esta etapa Va a ser fundamental Yo quiero destacar El profesionalismo El espíritu La predisposición De trabajar En cualquier condición Teniendo como objetivo Principal Buscar los presuntos Desaparecidos Que se encuentran Actualmente Son ocho Y la labor permanente Que existe Y quiero destacar También En este segundo grupo La conformación Que trae Y todo el apoyo Logístico detrás De ello Porque demuestra Que es una organización Que está Completamente Integrada E integral Para poder Enfrentar la emergencia Siendo autosuficiente Lo que permite Darles mayores capacidades Creo que Chile Tiene la fortuna De contar Con equipos Usar Y tener la capacidad De ir reemplazándolos Para continuar Haciendo el trabajo Que en excelente forma Lo han hecho Hasta el día de hoy No sé si usted Ha podido hacer un recorrido Nosotros hemos hablado Que son Al total tres manzales Que están completamente Cubiertas por barro Sí, así es Se ha separado En sectores Y cada día Se va dando Prioridad Algunos de ellos Y especialmente Si se empieza A tener antecedentes Por la marca canina O por antecedentes Familiares De algunos sectores Que tienen que dar prioridad Pero se ha ido Marcando muy bien Y se ha ido asegurando Que cada uno De esos sectores Hayan sido cubiertos Con alguna Sondaje Para poder Determinar Ese sector Esa La factibilidad Ahora Cada vez El barro Ha ido aumentando Un poco Con las lluvias Y ya estamos En una condición De que estamos Incorporando más El trabajo De maquinaria Con el efecto Que facilite Fundamentalmente Sacar Aquellos Troncos O cualquier Material Que les impida Poder trabajar Un poco más ¿Y cómo afecta Esta actividad? La diversidad Es bastante fuerte Y se prolonga Por todo el día ¿Qué va a estar aquí? Sí, bueno Lo primero Es indicar Que nosotros Trabajamos Todos los días En la mañana En una reunión A las 7 y media de la mañana Para determinar Si es que Van a Va a seguir duriendo En qué intensidad Cuál es el sistema cero Para poder Determinar Porque una de las cosas Es poner toda la voluntad Para seguir trabajando Pero también Siempre Manteniendo la seguridad De los que están trabajando acá Así que Eso es prioritario No lo queremos Estabilitar Pero tampoco queremos Dejar de buscar Si las medidas Si lo permiten Y hasta el momento Hemos trabajado De esa manera Hemos mejorado mucho Las coordinaciones Entre todos los organismos Que están acá Porque es importante Tenemos un puesto de mando Que está manejado Por el ejército Donde se informa todo Lo relacionado Con la parte de operación Desde la zona de rescate Hacia atrás Y desde la zona de rescate Hacia adentro Y tenemos El comando incidente Que está manejado Por los equipos USA Donde se coordinan Todas personas Que tengan relación Con las zonas de búsqueda Tanto para el trabajo Para los que Por algún otro motivo Deben ingresar a esta Para realizar Alguna actividad Como nuevamente les digo Las lluvias Han dificultado mucho El proceso De los 68 bomberos Bomberos De USA Bomberos de Chile Que están trabajando acá Tanto como Los 28 cuerpos De bomberos De las localidades cercanas Que llegaron a ayudar Del GOPE Del ejército Y de la PDI Que también están trabajando En terreno Y codo a codo Con USA Bomberos de Chile Bueno También entrevistamos A Pablo Ollarzo Que también era Líder USA Que ya en pocos minutos Va a abandonar aquí La base de Villa Santa Lucía Por el relevo Que le tomó La persona que estaba Hace pocos instantes Con nosotros Carlos Constanzo Líder USA Que tomó el relevo De USA Osorno Pasemos a escuchar Sus declaraciones Y veamos Qué fue lo que nos dijo Cómo se ve el panorama Y cómo han estado trabajando Los bomberos USA Acá en la localidad De Villa Santa Lucía Estamos aquí En la zona Donde había Una villa En sala Vemos las casas Completamente El suelo Autos Dado vuelta Y el trabajo intensivo De los buses Que se hace cada vez más fuerte Me decía que En total Están estas 14 personas Fallecidas Y hay 8 personas Desaparecidas Que debieran estar En este sector Sí, efectivamente Ahora El trabajo ha sido intenso Las condiciones Climáticas Como se pueden ver Son bastante desfavorables Para el trabajo Que estamos realizando Pero tenemos que encontrar 8 víctimas Que todavía están Desaparecidas Identificadas Ya, ya hemos recuperado 14 cuerpos Entregados a sus familiares Todos Por lo tanto El trabajo se hace más intenso El día de hoy Como pueden ver Ya contamos con maquinaria pesada Para poder realizar Nuestros labores Que era lo que Estábamos solicitando Y lo más importante Ya es la llegada De recursos Y apoyo De Luzer Bomberos De Chile Que acaba de hacerse presente El día de hoy Para apoyar Nuestras labores Y mostrar la colaboración Para la escucha Está hecho víctima Bueno, estamos con Pablo Yerzo Líder del Grupo Usar Osorno Usted nos decía Que esta es una De las estrías Que más víctimas ha cobrado Bueno, nosotros Nuestra región Es una de las estrías Más grandes Que hemos tenido Nosotros ya hemos recuperado 714 Cuerpos Y ya tenemos 8 identificados Para poder recuperar Por lo tanto La cifra subiría a 22 Es bastante Por lo tanto El trabajo se hace Más intenso El día a día No podemos parar Hasta encontrar La última Y con eso Nos hemos Apoyado mucho Las familias Las familias Que saben Donde Se encuentran Las víctimas Porque ellos fueron Parte de esta emergencia Por lo tanto Nos hemos apoyado mucho La gente local Para poder hacer Las labores de búsqueda Que estamos realizando ¿Y en qué consiste En estas labores de búsqueda? La labor de búsqueda Primero Para poder hacer un trabajo Organizado Bajo sistema Usar Que trabajamos Como bomberos de Chile Hemos hecho Sectores de trabajo Y de esos sectores Hemos sacado sitios Para poder designar gente Y grupos Que estén trabajando Y poderlo hacer En forma ordenada Y planificada Para poder trabajar En forma segura Y en forma Óptima Los recursos Los pocos recursos Que en este momento Están llegando Que son La maquinaria pesada Bueno También recordar Que los accesos aquí Están bastante complicados Porque en la carretera Están llegando Completamente desordenada Sí, efectivamente No tenemos conexión a Chintén La única conexión Que tenemos Por la Junta O Argentina FU Tal vez FU Pero el traslado En este momento Solamente ha sido Puente Aéreo Que al día de hoy Se encuentra suspendido Por las malas condiciones climáticas Así que Por lo tanto El traslado Hacia este lugar Ustedes lo pudieron vivir Que es bastante complicado ¿Y cuántas personas Se encuentran trabajando Aquí en la Vía Santa Lucía? En esta Vía Santa Lucía Aparte de Los equipos usos Tenemos la capacidad Local de la provincia Que son los puertos bomberos Chintén Futalefú, Palena Y el apoyo de la decimoprimera región Como Coyay Puerto Cisnes Que se encuentran también En estas labores Como bomberos ¿Cierto? Como parte de nuestro equipo Y carabineros PDI GOPE Ejército de Chile Por lo tanto El día de hoy Contabilizados Nuestros centros De recepción y despachos Tendríamos 125 personas trabajando ¿Necesitan más personas? La verdad Quien más capacidad Sería sobrepoblar un poco El puesto de mando que tenemos Nosotros necesitábamos El recambio Y el recambio que nos llegó Hoy día con bomberos de Chile Es suficiente Con 64 hombres Que tenemos ya de recambio Se van 18 Llega a 64 Obviamente aumenta La capacidad Para poder realizar Estas búsquedas ¿Y si sabes cuánto tiempo Cómo pueden durar Estas búsquedas? ¿Cuántos tiempos Tienen planificados Estar aquí trabajando En terreno? El tiempo así como planificado No lo tenemos Porque si Dios quisiera Pudiéramos recuperar Las 8 víctimas hoy día Terminaría la misión Pero Ustedes saben Como nuestra institución Que los bomberos de Chile No se van a retirar Hasta que nos encontremos La última víctima Y ojalá Dios quiera salvar ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos tiempos? Esta vez Otra de las manzanas Que como vemos Atrás El incansable Trabajo De los búsquedas Hay hasta 5 metros de profundidad Nos encontramos Nos encontramos Con el Encuentro De la región del C Y nuevamente Encuentro Encuentro El centro de personal De Puerto Amaro Chirichico Coyhaique Inca Todo esto coordinado Con el sistema nacional De operaciones Nosotros nos activaron Desde Después De la emergencia Se coordinó Por venir El sistema nacional De operaciones Los buses El transporte Para poder llegar acá Y ver un tema Más coordinado En este momento Se aplicaban Y nos logramos No sé El principio Activamente Lo que dice el capitán Es validarse Este sistema Que ya está operativo Nuestro Sistema de Bomberos De Chile El apoyo De la 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 estando bajo un sistema como es el Sistema Nacional de Operaciones, que ha sido fundamental para poder ordenar una emergencia como esta. Vemos acá también que hay desde colchones, zapatos, aquí incompletos, aquí comedores completos. Aquí tiene una mía, completa de casas. ¿Cuántos casos podemos estar hablando que se perdieron tras esta aluvión? Alrededor de este aluvión, como con un reto de pelo, alrededor de 80, 90 casos. Si tú me puedes enfocar, no sé, la cámara que está allá. Son tres manzanas, tres manzanas que tenemos totalmente sepultadas bajo el barro. Es no una planicia, sino que son tres manzanas de vivienda que están sepultadas bajo el barro, por lo tanto, como puedes ver, aquí hay mucho trabajo por hacer todavía. Bueno, la plaza era nueva. La plaza había sido inaugurada hace dos semanas, y como pueden ver, está toda sepultada en el barro también. Por eso es que, como les digo, estamos enfocados aquí en este sector, que uno acaba de decir, que estamos haciendo el crecimiento, por lo tanto, eso nos da que poder abarcar la mayor cantidad de escenarios posibles para la búsqueda y que sea mucho más rápida y más efectiva de lo que estamos haciendo aquí. Bueno, nos dejamos continuar con sus labores. Agradecemos el tiempo que se ha tomado por hablar con nosotros y también contarle a la gente lo que están haciendo aquí, todos los voluntarios que la verdad que han hecho un trabajo impresionante. Muchas gracias. 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 Víctimas que aún están desaparecidas. El trabajo es bastante arduo. La verdad es que la lluvia no da tregua. Sigue lloviendo y con mucho frío. Hay alrededor de 8 grados acá y con una lluvia intensa que ha estado desde hace días acá en el lugar. Se supone que mañana, durante el día, va a haber una ventana de buen tiempo donde eso podría ayudar un poco a la búsqueda, pero es todo muy incierto. Todavía no hay nada confirmado. La verdad es que el tiempo cambia de un minuto a otro. También, después de todas las entrevistas que hicimos en la tarde, pudimos hacer un recorrido con el grupo USAR, que nos mostró por dónde se está trabajando, las maneras en que se están haciendo y qué elementos están ocupando. Vamos con las imágenes y veamos cómo están trabajando para que ustedes en su casa y que están sintonizando nuestra señal online puedan ver el modo de trabajo de USAR Bomberos de Chile. y los extenos que también están ayudando aquí en las labores de rescate. Vamos con las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. O sea, hay un sitio... ¿Dónde van a ir? ¿Allá? Todavía no. Todavía no. Allá. Este sitio que está citado como Charlie, es el sitio que, ustedes lo van a ver más adelante, si pasó mayor parte de la luta ahí. El sitio donde se han pillado más de esa persona. Tenemos una presión de la familia por este sitio, porque efectivamente han pillado cuatro. Una niñita de seis, una bebé de uno, seis personas. O sea, una familia completa que se ha pillado ahí. Y otras familias completas aparecían. Pero las condiciones no se dan, es imposible. De hecho, más luego vamos a hacer un chiqueo de eso, porque seguramente cuando ya nos vayamos van a meterle la presión de entrar ahí. De hecho, ayer las mismas familias, que ahora no entran porque las tenemos afuera, afuera. Llegan y se meten, entonces es súper peligroso. Y los sitios de trabajo que están acá, donde también tenemos familiares, estamos trabajando mucho en las manos muchachos con los familiares. Ellos conocen su sitio. Yo les voy a mostrar más luego, hay tres manzanas que están tapadas por el barro. O sea, es imposible que las conozcamos, por lo tanto la gente que vivía aquí ha sido fundamental para el trabajo que hemos tenido. ¿Ya? El caballero que estamos trabajando ahora en el sitio? A3. A3, ¿ya? En realidad, ese caballero, imagínate que arrancó con su señora, pilló un cerco. Él pudo cruzar y nos pudo levantar a su señora. Entonces, él sabe que está ahí. Hasta el día, si me preguntan por qué ha sido tan tontoso, porque hasta el día conseguimos maquina. Recién tenemos una máquina trabajando, que estamos llegando desde la carretera esta, al sitio donde podemos pillar a la señora. ¿Qué profundidad tiene los seguidores? Tres, cuatro metros. Tres, cuatro metros. Tres metros hacia el tal seis. Está... Mangoso, ¿no? No, no. Está seco. No, no. No, no. Ayer, como para tener una referencia, un teniente de ejército que me hablaba, vía caminando desde el último la tropa. Cayó y vio hasta aquí. Vio hasta aquí. Si no se da cuenta, el de adelante se nos va. Por lo tanto, la posibilidad de seguridad tiene que ser extrema. Es un espango que se puede meter hasta aquí, como puede llegar hasta acá. Ahora, si le decís que taquemos con cuerdas de seguridad... ¿Qué decís? Es relativo, doctor. Tendré que tener como... La esperita en la mochila. Pero entonces... Acá lo ideal es hacer con maquinaria. No, porque acá había pasado ruido y a la impresa de acá, el espango, allá es agua. Ya. Y el agua, acá, puede estar a tres, cuatro minutos. Ya. Un cortazo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Saludamos. Y... ¿Llegaron los...? ¿Llegaron los...? ¿Llegaron los...? Para eso es lo que está ahí. Le estábamos haciendo un briefing un poco de comentando la situación, director. Cuáles son las condiciones, cómo estamos trabajando. Este día vamos a tener una oportunidad de poderlos presentar ya, para dejarlos enlazados con la autoridad local. Con el gobernador, con Montero, con el comandante que está a cargo de la coordinación. Entonces, hoy día va a ser un día... Vamos a mandar a la gente a trabajar obviamente, pero la transferencia aquí se va a quedar para que ya podamos empezar a hacer el enlace y eso. Sí, tenemos informes en el joven que parece que está mucho mejor la condición de posibilidad de alteraciones que se está disminuyendo bastante. Entonces, lo va a permitir trabajar en condiciones más extremas. Y así que, llegaron con las carpas, con todo, ¿no? Está armando el campamento. Está armando el campamento. Subieron en estos momentos 32, un equipo completo de USAR. Subió ahora acá, que se va a destinar algunos sitios de trabajo. Ya. Y los otros 32, que el otro equipo está preparando el campamento. ¿Y la plaza? Sí. Entonces tenemos capacidad de búsqueda técnica y canina también. Ah, muy bueno, ya. Sí, ya. Sí, ya. Hay que llegar, ahora, una... Tenemos dos médicos. ¿Cómo puede acá? Muchas gracias, ¿cómo sí? A una semana. Porque, claro, hay que llegar una... una... un refuerzo fuerte para que podamos terminar con la... encontrar a los que quedan. Y ahora, la... la cantidad de los temas de Cristiano 8 y los que quedan. Aquí los dos médicos van a la policía. Ya. Así. Aquí el Congreso de la Plaza, el Cuerpicho Bajo. Un área del malcón donde tenemos que hablar de aquí. Tres manzanas. Tres manzanas de la vivienda de Cárcebo. La única señora que la vieron consumir en el Cárcebo... de un año. Al día saya ya me vinieron hasta buscar una lolita de vida. El problema es que no viene a pasar a la parte. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.